Este símbolo de victoria, una de las historias que tiene este símbolo de victoria, más allá de la V que es la V de victoria, está relacionada a la guerra de los 100 años entre Inglaterra y Francia en que Inglaterra ganó con dos dedos sobre Francia. Es una historia que se cuenta. Si es cierta, no lo sé, pero es la historia que leí al respecto. Se ganó con dos dedos con arco y flecha, ¿no? Entonces era como parte de ese símbolo de la batalla de haber ganado, de lograr la paz porque ganamos sobre el enemigo, básicamente, ¿sí? Entonces, no es un símbolo de paz, es un símbolo de vencer a otro. Por lo tanto, desde este punto de vista podemos entender que toda la vida es el proceso de victoria porque es tomar energía. No hacemos las cosas para llegar a un final victorioso. Todo lo que hacemos cada día es una victoria. Porque es generar energía para seguir. Desde el punto de vista biológico, cada vez que respiramos, cada vez que tomamos agua, cada vez que dormimos, cada vez que podemos comer algo, es una victoria. Y quería hacer un inciso de esto porque claramente esta visión nos lleva a algo que puede llevarnos confusión y es el tema humano de separar el capitalismo del comunismo. En relación a esto, ¿no? A tener victoria, a ganar o lo que sea. Desde el punto de vista de la naturaleza, todos somos capitalistas. El capitalismo es la base que permite la existencia. Nos guste o no, es así. ¿Por qué? Porque toda partícula en el universo intercambia energía. Por lo tanto, toda partícula en el universo es capitalista. Porque está intercambiando energía, está intercambiando un dato de energía positiva, energía negativa, está intercambiando un pulso, un dato, lo que sea. Pero es intercambio. Intercambio de bienes energéticos. Entonces, entonces, la competición en la naturaleza está relacionada a cuáles organismos logran obtener mayor cantidad de energía. Los que logran obtener mayor cantidad de energía se convierten en organismos complejos, pasando de ser una bacteria a un humano, por ejemplo. Sin embargo, la forma en que la naturaleza utiliza el capital es mediante el comunismo. Es decir, trabajando en organismos comunes u organismos comunitarios que forman órganos. O sea que, capitalismo es el sistema de intercambio constante, de intercambio constante de bienes. Y el comunismo es la forma de comunidad en que la naturaleza organiza esos bienes. Por esto, la victoria, la victoria real, se produce cuando capitalismo y comunismo trabajan en conjunto y coherencia. Y la única forma en que eso puede funcionar es sin gobierno. Por eso funciona mal el capitalismo y el comunismo en todos los países del mundo. Porque funcionan con gobierno. La naturaleza no tiene gobiernos. La naturaleza es liberal por naturaleza. Es decir, que los organismos se unen entre sí por resonancia, no por mandato. Victoria es vida. Es energía de vida. Cuando un país o un grupo de organismos tiene gente o individuos que pasan hambre o no tienen energía, es un sistema que ha fracasado, sin importar de qué ideologías sean. Un sistema así en la naturaleza no funciona. Porque en la naturaleza solo puede ser victoriosa. Y como dije, para que haya realmente victoria, no tiene que haber ningún poder superior que dé energía. Cada célula tiene que construir su propia energía. Esa es la naturaleza. Y la razón por la cual los seres no pueden crear esa energía es porque hay un sistema que les impide hacerlo para mantenerlos fácilmente controlados. Y normalmente no son los ricos. Esto es otra de las cosas que nos enseña la victoria. La victoria no tiene nada que ver con ser rico. No son los ricos los que mantienen a los pobres pobres. Son los que mantienen a los pobres pobres y a los que no tienen energía, no les dan energía. Son los que tienen miedo, miedo de perder el poder. Y no tienen nada que ver con ricos. Tienen que ver con poderosos. Tienen que ver con miedo a perder el control. Lo que es antinatural en nuestra civilización humana es la idea de que puede haber un sistema que entregue energía a una parte del sistema sin hacer nada. Es naturaleza, no es filosofía ni ideología. Es naturaleza. Por eso siempre la filosofía comunista o socialista fracasa. Y cuando fracasa le deja el poder solamente al capitalismo que destroza todo. No es ni uno ni el otro. Victoria igual vida.